A que seamos los esclavos le llaman democracia, la única rica es que nadie espera a la democracia. Gracias por hipotecar nuestra libertad, bastante perseverencia se daría por disparar. Ellos pueden robar a nuestros burlanos, pero mía, le llaman terrorismo a ser de los castiga. Políticas económicas arrasan con el globo, preocupas a presión si mamás a uno solo. En el camino de la libertad y no da dinero, el Congreso no es mal pueblo, mejor que eres sincero. Población ignorante les interesa, pa' pagar las relaciones de sed y para el mundo es princesa. Y porque fuera la monarquía estaría, os quiero los zapatos, vendré horas al día. Y como los niños no los convidan, los mismos sancionados no deberían tener siga. No voy a tocar a la salud, la mercante, el postimónico para me quemar en la vista delante. Es una bolsa con millonarios payasos, con canto de evolución, sacasó. Partistas, presudos de la bolsa, que pagan al 50 euros, deben trabajar de todas. La televisión es un arma de ignorancia masiva.